Esta nueva herramienta interactiva de Senasa es un tablero dinámico que tiene por objetivo que la gente pueda visualizar de una manera mucho más amena todo lo que es la información del resultado de los monitoreos que realiza el Senasa para la prevención del HLV en todo el país. Para utilizar esta herramienta los usuarios deben acceder en la página de Senasa, en el espacio de institucional Micrositios, hay un espacio exclusivo del programa de HLV donde pueden visualizar no solo el acceso a este tablero dinámico sino también pueden encontrar información útil sobre la enfermedad como los síntomas que presenta, la distribución de la enfermedad, normativa específica y también medios de contacto. El tablero lo que permite es a partir de la información que se genera a campo por los monitoreadores esta información se almacena en la base de datos del Senasa y el tablero diariamente se recarga de esta información donde se registra no solo la información de ese día sino toda la información que colectó el programa desde los monitoreos que se realizan desde el año 2010 y a partir de filtros específicos los usuarios pueden hacer consultas puntuales de manera muy intuitiva como por ejemplo seleccionando el año de la muestra, el tipo de muestra, la provincia donde se realizó el átomo de la muestra y así generar gráficos interactivos así como también mapas para visualizar los puntos de cómo se distribuyen los monitoreos en el terreno de una manera muy sencilla. Para el Senasa significa algo muy importante porque acerca la información a la comunidad que es para lo que el organismo trabaja.